Miel y las abejas Eran tan importantes la miel y las abejas en la cultura griega que a las vírgenes sacerdotisas las llamaban melisai, es decir, miel. Y a los recién nacidos les untaban miel en los labios con la ilusión de que ya mayores tuvieran encanto y dulzura en las palabras. Y como en otras religiones hay dioses que sí lloran, los egipcios explicaban a su manera la existencia de las abejas. Decían que el dios Ra, que era el mismo sol, lloraba por los humanos y sus lágrimas doradas se convertían en abejas al caer a la tierra. Pero no es creencia ni mitología este dato abrumador. Hoy los científicos saben que el 75% de los vegetales que existen en el mundo, desde pequeñas plantas hasta los mismos árboles, dependen de las abejas para reproducirse. Y si desaparecen las abejas, desaparecerá toda forma de vida en la tierra, tanto vegetal como animal, y por supuesto, la vida humana. El cerebro de una abeja es, obviamente, minúsculo, pero sometidas a distintas pruebas de inteligencia, demuestran sorprendentes capacidades para resolver problemas nuevos y para improvisar mensajes y formas de comunicación. Por ejemplo, en alta matemática y geometría, se sabe que una superficie sólo se puede dividir de manera regular en pequeños espacios, sin dejar fisuras, con la mayor resistencia y la menor cantidad de material, con hexágonos regulares. Y eso exactamente, ya lo sabían las abejas desde hace al menos 100 millones de años, porque así fabrican sus panales. De esa forma ahorran material, esfuerzo y espacio, y maximizan la resistencia de la colmena. Hoy los pesticidas, la deforestación y hasta las ondas electromagnéticas están exterminando a las abejas, y terminarán por exterminar toda la vida en la tierra en nombre de la acumulación de riqueza y el desarrollo económico. Pero las abejas, que podrían advertirnos, y que a todas luces son más racionales que los seres humanos, hablan un lenguaje que no entendemos. La idea de preservarla, sin duda, es que el futuro de los humanos que vienen sea menos amargo de lo que el modelo económico les tiene reservado. Y por eso les agradecemos hoy, 20 de mayo, Día Mundial, dedicado a la protección de las abejas. Y es prudente recordar que desde el punto de vista de la vida en la tierra, una sola abeja cumple un papel más importante que todos los líderes políticos y religiosos del mundo en toda la historia. ¡Suscríbete al canal!